... Nos encontramos en directo en el interior de la parroquia de la Asunción... ...delante de Nuestra Señora de los Dolores... ...ya que por la decisión de suspender la procesión de este domingo de resurrección... ...pues se va a realizar el acto de la retirada del puñal de la Dolorosa... ...que ha previsto a que sea a las 10 de esta mañana... ...faltan dos minutos para esa hora... ...después de que volviéramos como la Asociación de Cofradías y Hermandades... ...de la Semana Santa de Yim decidía... ...alejando ese artículo 10 del Reglamento del Régimen Interno... ...para suspender esta procesión... ...ya que hoy sí que no había ninguna duda... ...ya que las previsiones meteorológicas... ...era el 100% de probabilidad de lluvia... ...y como vemos está preparada la imagen de Nuestra Señora de los Dolores... ...para que sea movida... ...y también se haga ese acto... ...en el que le van a quitar el puñal... ...como es tradición este domingo de resurrección... ...también vemos diferentes movimientos en los tronos... ...como ven aquí en la parroquia... ...estaban preparadas las demás imágenes... ...para este domingo de resurrección para procesionar... ...ya que vemos pues esos mantos... ...y vemos que es el momento en el que... ...pues se va a mover la imagen... ...de Nuestra Señora de los Dolores. ...de Nuestra Señora de los Dolores... ...de Nuestra Señora de los Dolores... ¡Gracias! 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 No puedo, no puedo dejar. Vamos, tía, venga, tranquila. ¡Gracias! Pues ahí veíamos ese momento tan emocionante donde Conchi hoy, la responsable de quitarle el puñal a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, pues, ha subido a esta escalera, ha subido al trono de la Dolorosa y le ha quitado, pues, ese puñal en el que, pues, la veíamos muy, muy emocionada y se están dando abrazos con responsables de la cofradía de la Dolorosa, con la presidenta, con Pilar María. Vemos la emoción, evidentemente, ya que la procesión, pues, no ha podido salir y hoy, pues, este es el acto que tenemos y es, pues, al fin y al cabo un acto muy bonito en el día de hoy, quitarle el puñal del dolor, el dolor en el corazón de la Dolorosa. En el que, pues, hoy, pues, ha recaído esta responsabilidad sobre ella y la vemos, evidentemente, muy emocionada saludando a todo el mundo. ¡Viva! Vemos la emoción en tus ojos. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Me imagino que será un honor, un orgullo, un día triste, pero... Me gusta, es que no sé si voy a poder hablar, me gusta, bueno, aquí en la iglesia que voy a decir yo, pues, me encanta, la verdad que sí. Lo siento por lo que está abajo y por todo, pero también hay que ver que la lluvia nos hacía falta muchísimo, estaban las cosas muy mal, pero yo, orgullosa y feliz de estar aquí, de verdad. Oye, ¿qué has sentido cuando te has subido y has visto la imagen de la Virgen de los Dolores tan cerca? Pues, muchas cosas, bueno, muchas cosas. He pedido mucho por el gym, por los que están enfermos, por mi familia, por mi hijo, que se ha sentido que no ha podido estar aquí, que me acuerdo mucho de él. Yo qué sé, he pedido muchas cosas, lo que me da tiempo, pero muy contenta, de verdad que sí, muy contenta. Vamos a escuchar que le están cantando a la Dolorosa. Misericordia, mi misericordia y la dulzura y esperanza nuestra, Dios te sabe, aquí llamo, los de este lado, hijos de mano, aquí suspiramos, viviendo y llorando, que refleja cualquier lágrima, sea pues, Señora, abogada nuestra, pues, amosotros, Jesús, 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 Jesús Santa María, para que seamos dignos de cantar las promesas de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Dolorosa Vení! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! Hoy vemos los aplausos en esta parroquia de la Asunción, en estos momentos tan emotivos, hoy con la suspensión de la procesión. Pilar María, perdona que te moleste, oye unas palabras, sentimientos agridulces, sobre todo en el día de hoy, pero mucha emoción con el acto de quitar este puñal. Claro, pues como tú dices, un día agridulce porque como todos queremos salir a la calle y sacar nuestras imágenes a la calle, pero bueno, no ha sido así, muy agradecida de toda la gente que se ha acercado al acto y bueno, por aquí el punto final para la Semana Santa del 2024 y empezando ya para trabajar al 2025. Oye, ¿cómo habéis elegido a Conchi como responsable para este día tan emocionante? Sí, bueno, la Junta Directiva elige a tres personas, siempre con unos requisitos, que uno de ellos es haber trabajado por la cofradía y la Asamblea en general elige entre esos tres candidatos. Y bueno, la verdad es que Conchi es una persona, bueno, es cofra desde que tiene uso de razón, persona muy vinculada a la cofradía desde nacimiento porque toda su familia es dolorosa, es mi tía. Y es una persona de las que trabajan en la sombra, de las que se trabaja muchísimo, pero siempre discreta, muy discreta. Y de hecho, el hacerlo aquí va con su personalidad porque no es una persona de muchas aglomeraciones y no le gusta llamar la atención, así que estar aquí en la iglesia, en la intimidad, va mucho con ella. Oye, sabemos que evidentemente todos esperábamos procesionar en el día de hoy, pero hoy sí que no había ninguna duda, 100% de probabilidad de lluvia. Sí, y además durante todas las semanas no ha cambiado el pronóstico de hoy, es que no había ni una posibilidad, una pena. Oye, ¿cómo os sentís en esa reunión cuando ya se toma la decisión que todos nos imaginábamos, pero al fin y al cabo se toma la decisión y se dice que no se procesiona? ¿Cómo os sentís vosotros? Claro, pues una tristeza enorme, una tristeza enorme porque se está trabajando todo el año para las procesiones y mucha tristeza. Se queda un desasosiego que no se puede explicar. Uy, al final también, aparte del dolor emocional, también económico, ¿no? Porque hay cosas que ya están pagadas y hay contratos que implican determinadas cosas. Vemos el arreglo floral, por ejemplo, espectacular que lleva hoy la dolorosa. Claro, la verdad es que en los tres días está espectacular y te da pena que la gente no lo pueda disfrutar, pero sí que es verdad que se cuenta con ese gasto y ya está. La Virgen tenía que tener sus flores cada día y ya está. Y la hermaría, muchas gracias por habernos atendido y gracias sobre todo por haber hecho este acto que, bueno, por lo menos nos deja ese buen sabor de boca. A vosotros por cubrirlo y llegar a todas las casas de Jean, muchas gracias. Pues ahí teníamos las palabras de la presidenta, de la dolorosa de Nuestra Señora de los Dolores en este día, pues con estos sentimientos encontrados difíciles por la suspensión de esta procesión. La estamos volviendo a colocar, como hemos visto en nuestras imágenes, a la Virgen de los Dolores en su lugar. Y vamos a ver cómo se tomaba esta mañana la decisión de suspender esta procesión de este domingo de resurrección, en la que los pronósticos de lluvia no han variado, como escuchábamos en las palabras de la presidenta de la dolorosa. No han cambiado durante toda la semana. Hoy era un 100% de probabilidad de lluvia. Además, está lloviendo en las calles de Jean y no se podía salir a procesionar. Escuchamos las palabras de José Rafael Marín, presidente de la Asociación de Cofradías, donde esta mañana decidían que no se procesionaba. Buenos días a todos. En vista de las previsiones y que hasta las 5 de la tarde existe probabilidad de lluvia, en aplicación del artículo número 10 del Reglamento de Región Interno de la Asociación de Cofradías, queda suspendida tanto las procesiones de bajada como el acto del encuentro y la procesión del encuentro. A las 10 de la mañana se le quitará el puñal a la dolorosa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos con el presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades. Hoy sí que no había la más mínima duda, ¿no? No, hoy no había más general la duda. A las 7 y media ha empezado a llover, dan agua hasta las 5 de la tarde, la cosa estaba clara y no se podía seguir a la calle, obviamente. Hoy, al fin y al cabo, las dos procesiones más populares, todas lo son, pero evidentemente, viernes santo por la mañana y este domingo de resurrección, se han suspendido, ¿no? Y, al fin y al cabo, ¿cuál es el sabor de boca que le queda al presidente de la asociación? El sabor de boca es un poco agridulce, ¿no? Lo bonito sería hacerlo todas las procesiones, pero el tiempo viene así, contra el tiempo no podemos luchar y, pues, si nos tenemos que quedar en la calle, pues, hay que arriesgar y quedarnos aquí y ya está. Y el año que viene, pues, rezar para que podamos salir. Oye, al fin y al cabo, ¿cómo han sido esas conversaciones, la conversación de esta mañana? Me imagino que sí que no habría ninguna duda tampoco en los demás presidentes, ¿no? No, la cosa estaba clara, las predicciones estaban muy claras, no había margen a la duda y la reunión, pues, ha sido una reunión muy fluida y con la decisión ya era evidente. Oye, este acto de la dolorosa, ¿un acto emotivo, no? ¿Nos tenemos que quedar con esto en la retina de todos? Sí, claro, es un acto emotivo, íntimo, a la Virgen, obviamente, hay que quitarle el puñal, ¿no? Cristo ha resucitado, aunque esté lloviendo, aunque no podamos salir a la calle, eso sigue siendo un día de alegría y de felicidad y a la Virgen había que quitarle ese dolor, ¿no? Ese puñal. Sí, creo que, bueno, me he enterado que se ha adelantado un poco este acto porque se esperaba hacer un poco más tarde, pero es que las previsiones son peores a lo largo de la mañana. Sí, conforme avanza la mañana, a partir de las 11 aún se empeora más, entonces, pues, bueno, al final se ha decidido adelantarlo en vez de a las 10 y media, como era el encuentro, hacerlo a las 10, con el fin, pues, de que también más sillineros pudieran disfrutar de este acto. Sobre todo, no sé, los miembros de la hermandad del resucitado, ¿no? Su 75 aniversario y la lástima, ¿no?, que no han podido salir a la calle. Sí, es una pena, ¿no? Bueno, pues, ahora están en el museo, lo han dejado allí expuesto para que todos los sillineros lo puedan ver y una verdadera pena, ¿no?, trabajando todo el año, todo el año trabajando por este aniversario que seguro que tenían algo preparado especial para los sillineros, pero que finalmente no podrá ver la luz. Oye, al final, ¿no?, nos tenemos que quedar con lo bonitas, ¿no?, que han sido las procesiones que sí, que han podido salir a la calle este año. Sí, ¿no?, las procesiones que han podido salir, pues, han sido procesiones muy bonitas, siguiendo los cánones establecidos, procesiones que hoy se ha guardado mucho la solemnidad y tenemos que disfrutar de eso, ¿no?, de lo que nos ha permitido el tiempo y el año que viene, pues, intentar sacarlas todas. Bueno, José Herrera, muchas gracias y enhorabuena. Al fin y al cabo sabemos que se han tomado decisiones difíciles, dolorosas, pero al fin y al cabo han sido acertadas porque no podemos exponer al patrimonio humano y también el patrimonio de la Semana Santa a las calles en estos días de lluvia. Muchas gracias, sí, como bien decía, ya no es el patrimonio artístico que también es muy importante y debemos conservarlo, pero el patrimonio humano de un resbalón, cualquier cosa, estamos jugando con patrimonio artístico, con patrimonio humano, con personas y no debemos de tener la más mínima duda en tomar las decisiones, aunque sean dolorosas, pero hay que tomarlas. Muchas gracias, José Herrera, y enhorabuena por el trabajo. Escuchábamos las palabras del presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades, que nos decía esas dificultades por la lluvia, que no han podido salir estas dos procesiones, tres, si contamos también la procesión del Martes Santo, y vamos a ver si podemos hablar también, porque tenemos aquí al alcalde de Egin, si podemos hablar con él. Alcalde, un segundo, estamos en directo en televisión, Egin, perdona que os interrumpa la conversación, pero es importante las palabras del alcalde en este día. Cuéntanos, ¿cuáles son los sentimientos? Bueno, pues sentimientos encontrados, obviamente todo el mundo queríamos poder tener Semana Santa completa y poder procesionar esta mañana y que la fiesta fuera, como decía, completa, pero se veía, se sabía que la previsión no era buena y la decisión que ha tomado la Asociación de Cofradías y Hermandades es la correcta, no se puede salir en estas condiciones, no se puede hacer el encuentro y los estatutos tampoco permiten hacer mucho más. Entonces, el acto de aquí, de la Iglesia, pues es un acto muy bonito, de quitar el puñal a la Virgen y poquito más se puede hacer esta mañana. La gente que ha querido tocar el tambor anoche, además lo estaba comentando ahora, anoche se veía más movimiento que otros sábados por la noche y bueno, pues al final la Semana Santa distinta, pero es lo que toca cuando la Semana Santa cae en marzo, que al final los marzos son complicados meteorológicamente, lo comentaba esta mañana con gente que entiende meteorología, los marzos históricamente siempre son un poco más complicados y en eso estamos. Al final, el que ha querido disfrutar la Semana Santa ha tenido momentos para disfrutar, hay cofradías que desgraciadamente solo salían un día y no han podido procesionar, pero bueno, esto es lo que tenemos en Egin y al final los santos están perfectamente vestidos, quien quiera visitarlos esta mañana tiene la iglesia pues abierta, yo le pido a la gente que tenga cuidado porque las calles están mojadas obviamente y bueno, mucho movimiento de gente pues al final puede haber algún repalón y tal, pero bueno, nuestra Semana Santa es así, hay años buenos, hay años regulares y este nos ha tocado regular, en cualquier caso, como te decía, ha habido momentos muy buenos, además tengo que decir que prácticamente no ha habido incidencias en materia de seguridad y bueno, en ese aspecto la Semana Santa ha sido buena, nos ha faltado eso, poder completarla tanto el viernes por la mañana como hoy domingo por la mañana en el aspecto profesional y ese encuentro que siempre tenemos entre, no haya solo el encuentro resistido con la Dolorosa, sino el encuentro tradicional entre Semana Santa, Procesional y Tambor, que es lo que nos caracteriza más y nos da el interés turístico internacional. Este año no ha podido ser completo, pero bueno, empezamos ya a trabajar para que el año que viene tengamos una muy buena Semana Santa. Alcalde, sabemos que llueve y siempre es bueno para la economía de la localidad, pero justo ahora en Semana Santa también será un poco perjudicial, por lo menos para la hostelería durante esta mañana, que sabemos que es mucho el dinero que ingresan. Sí, tomando un café, bueno, me he tomado dos cafés en dos comercios hosteleros distintos, pues lo decían que sí, que la previsión de esta mañana prácticamente va a ser algún almuerzo, algún café y poquito más, pero muchos también por la noche aprovecharon y muchos sábados que abren poco, algunos abrieron más anoche con la previsión esa de que iba a salir más gente sabiendo que hoy no se podía tocar el tambor por la mañana. Entonces, bueno, pues se ha intentado compensar de una forma y de otra, pero es verdad que un día muy grande donde viene mucho visitante también a ver la procesión del encuentro y allí se llena de gente, de gente que al final come, consume, pues ese no lo hemos podido tener y ese aspecto económico pues ha sido negativo obviamente en la Semana Santa. Destacabas las pocas incidencias, pero te quería preguntar, también aunque las dos procesiones que más fuertes con tambor, viernes y hoy domingo, se han podido celebrar, no se han podido celebrar, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad ahí han estado trabajando incansablemente. El dispositivo estaba preparado, hubiese o no hubiese procesión y ahí estaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y obviamente la policía local. Aunque el viernes, por ejemplo, no se pudo hacer la procesión, pero todo el mundo que subimos al Calvario vimos que la afluencia fue masiva, incluso me atrevería a decir que más que otros años en materia de tambor. ¿Por qué? Porque muchos hermanos y muchos cofrades que no subieron con la procesión colgaron la túnica de su hermandad y se colgaron la túnica de tamborilero y subieron al Calvario. Y fue una mañana, la verdad es que hasta que llovió, fue una mañana espectacular en lo climatológicamente hablando y se disfrutó mucho del tambor. Pero bueno, tengo que reconocer que la gente se comportó cívicamente, no hubo problemas y aunque los dispositivos de seguridad estaban organizados, con el CECOPAL aquí, desde donde de alguna forma se organizaba todo, pero al final no hubo incidencias. Los dispositivos, esta mañana, en la reunión que ha tenido la Asociación de Cofedias y Hermandades para decidir definitivamente que nos hiciera la procesión, se lo comentaba tanto a la Junta Directiva de la Asociación como a las hermandades que estaban representadas. El dispositivo está preparado, hubiese o no hubiese procesión hasta las 6 de la tarde, en previsión de que se hiciera cualquier cosa, de que la Asociación decidiese hacer cualquier acto que sustituyera la procesión dentro siempre de los estatutos que le permitían. Ayer mismo, por la mañana, la policía local trajo más vallas de seguridad vial aquí a la plaza de la iglesia en previsión de que se hiciera algo o de una afluencia masiva de gente por algún acto que se quisiera hacer. Quiero decir, el dispositivo de seguridad siempre está preparado, el Ayuntamiento al final es nuestra labor. Ayudamos y colaboramos a que la Semana Santa vaya adelante y ponemos todos los medios que tenemos para ayudar a ello. Bueno, Serena, alcalde de allí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y continuamos en el interior de esta parroquia de la Asunción, informando de todo lo que pasa. También se van a hacer ahora una foto de familia, todos los cofrades de La Dolorosa que aquí se congregan. Y vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera Elena Martínez, que está en el Museo de la Semana Santa y Tamborada, Rafael Sánchez Hortelán. Muy buenos días, nos encontramos en el Museo de aquí de allí, debido a las inclevencias meteorológicas, como puede ser la lluvia, la presencia de lluvia, pues está impidiendo que se lleve a cabo todos estos actos de domingo de resurrección. Estamos con Sandra, presidenta de la Hermandad del Cristo Resucitado. Muy buenos días. Buenos días, Elena. Bueno, Sandra, tenemos que hablar de este día que ha amanecido lluvioso, que lo que ha provocado que se suspenda todo. ¿Qué significa? Pues para nosotros es un palo muy duro porque es nuestro día, es la resurrección de Cristo. Entonces es un año que llevamos luchando, más este año que es el 75 aniversario, y nos hacía mucha ilusión poder sacarlo, pero no ha podido ser, otro año será. Y bueno, va a ser una mañana triste, como bien dices, por no poder sacar la imagen a su debida procesión, a su encuentro. ¿Qué va a suceder aquí en el museo? ¿Se va a mover? ¿Va a haber alguna cosilla? ¿Qué podéis hacer? Pues estamos ya intentando que vayamos al sitio que ha estado durante toda la Semana Santa, para que la gente lo vea en condiciones, se está preparando para vestirlo lo mejor posible, lo que es cuando está en exposición, porque así con las varas y todo es más molestoso el que la gente lo vea. Y esperamos a lo largo de la mañana poder hacerlo. Vamos, estáis esperando también un poquito, ¿no?, para que se pueda mover ese paso de la soledad para poder acceder dentro del museo. Sí, exactamente, estamos esperando. Claro, nadie prevía esto. Bueno, la gente ya intuía que se iba a suspender, pero nosotros siempre teníamos la esperanza hasta última hora, porque la esperanza es lo último que se pierde. La verdad que sí, más en unos días ha sido una Semana Santa rara, que la verdad que de venir de un tiempo tan bueno a tener esta Semana Santa, que la verdad que ha perjudicado diferentes actos. Además, bueno, Sandra, otros años sí que ha estado resucitado dentro de la iglesia, y aunque haya pasado alguna inclemencia metrológica o cualquier otra cosita, sí que se ha podido llevar a cabo el encuentro. Este año no, ¿por qué? Pues mira, este año se decidió a través de la Junta Directiva que nuestro sitio es el museo, y salíamos del museo, ya que se pidió que se llevara a la iglesia, que estuviera en la iglesia como ha estado toda su vida, porque queríamos que volviera a la iglesia y tuvimos una negativa, no nos han dejado volver, y entonces decidimos que si no volvemos para que estén mejores condiciones, no vamos a volver solo en Semana Santa. Entonces, donde nos acogen es donde íbamos a estar. Por eso estamos aquí en el museo y no se va a poder llevar a cabo ese encuentro tan esperado, porque se hubiese hecho que sea de forma más pequeñita el acto, pero de esta forma va a ser imposible, ¿no? Sí, porque algún año se ha hecho allí, íntimamente se ha movido al Cristo y a la Virgen para que se encontraran. Este año ha sido un poco imposible por las circunstancias que hay, pero bueno, todo puede ser en esta vida. Sandra, un poquito así, ¿qué sensaciones, no? Entre los hermanos, la hermandad, ¿qué habla ahí, no? ¿Qué se comenta? Pues la verdad estamos todos muy apenados, porque es verdad que estamos, este año incluso se han hecho ensayos, han trabajado mucho más y entonces es una pena que no salgan. Hay gente nueva que tenía mucha ilusión y que no ha podido ser. Hay gente que se le ha ido por... que estamos todos llorando, es que no podía ser de otra manera. Entonces, nada, a seguir adelante, el año que viene más, que sea mejor y ya está. Sandra, bueno, también recordámonos el 75 aniversario, un año lleno de actos, de, la verdad que de veneraciones, además tamborilero de honor también para El Paso, es un poquito, no sé, cerramos la Semana Santa con un poco más sabor de boca, ¿no? Sí, para nosotros desde luego que sí, porque es que hemos estado en todos los actos que hemos sido invitados y nuestro momento no ha podido ser. Entonces, es una pena, pero bueno, el tiempo no lo podemos cambiar nosotros, si no, estaríamos en la calle. Eso es verdad. Además, no sé si hay alguna cosa prevista después de Semana Santa por ese 75 aniversario, recordemos un poquito, ¿no?, si se va a hacer alguna otra cosa. Pues en el momento estamos trabajando en ello, porque queda mucho año, es un año entero, entonces tenemos hasta el 22 de febrero del año que viene para cerrar nuestros 75 aniversarios, están trabajando varias cosas, entonces queremos hacer una exposición, queremos también hacer una mesa redonda con las familiares de los fundadores, para que nos cuente sus anécdotas, porque ya que nosotros estamos escuchándolas, ahora hemos tenido contacto con ellos y nos cuentan maravillas de cómo se trajo y cómo se llevó esos años, que todo el mundo lo pueda saber. Y de momento ese sería lo que vamos a finalizar con el 75 aniversario. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Sandra, por atendernos como siempre. Una pena, la verdad, vamos a hablar también con Pepe, con el mayordomo, a ver si nos puede dar algún detallito más del paso. Muchas gracias. Gracias. Y nos encontramos delante de Santa María Magdalena con el presidente de la cofradía. Bueno, Emilio, un día triste, ¿no? Al fin y al cabo dos procesiones en las que vosotros participáis con Santa María Magdalena no habéis podido salir, viernes por la mañana y hoy este domingo de resurrección. Pues sí, un día en el cual nosotros estábamos deseando que llegara, era nuestro primer año como cofradía para poder desfilar y teníamos una ilusión tremenda y más como se ha volcado todo el equipo de gobierno y todos los costaleros, los nazarenos, todo. Esto ha sido un día especial, era un día, una Semana Santa muy especial, la del año 2024. Bueno, pero hemos tenido la suerte de que viernes santo por la noche la santa ha salido por la calle y el pueblo de Llin ha visto cómo se ha desfilado, cómo se ha trabajado y en estos momentos se puede estar viendo cómo está totalmente arreglada, como yo digo, cómo es el día de su resurrección. Pues precisamente en Santa María Magdalena la historia y la Biblia dice que fue la primera que pudo, quiso ver a Jesús que ha resucitado y cómo no, para nosotros también hoy ha resucitado. Este año ha resucitado Santa María Magdalena. Nunca está muerta porque siempre está vivido, pero hoy precisamente este año 2024 para nosotros, para la cofradía era un día, un año muy especial y quiera Dios que en los próximos años podamos continuar así. Tampoco se ha podido celebrar ese encuentro con el resucitado, la Magdalena y el resucitado, el llamado Noli Metallere, que no se ha podido celebrar tampoco. También pena por eso, por ese momento y ese acto tan bonito. Mucha pena y puesto que son muchos años los que se venían realizando, una buena idea que tuvieron los presidentes de aquellos años para poder llevar a cabo este primer encuentro allí en plena Gran Vía, que era ya muy esperado y aclamado por el público, que esperaban con gran ilusión que la imagen, las dos llegasen allí a ese punto de encuentro en plena Gran Vía, antes de llegar a haber resucitado a nuestra Dolorosa, nuestra Dolorosa que hoy precisamente también es un día triste para ella. Hoy nos has presentado a él, que es heredero de la familia Molina. Bueno, pues tenemos que decir que gracias a su familia, gracias a su abuelo materno, precisamente, gracias a su abuelo materno está aquí y él ha sido un hombre que no ha dejado la imagen y la hermandad de nunca, puesto que todos los años venía y era una persona que la Semana Santa la vivía entre el público y, bueno, de pequeño tenemos muchísimas fotografías en las cuales está con su túnica. Y háblanos, además, llevar los colores de la magdalena. Claro, nos faltaría más, hay que ser colaborador con la Santa y con la cofradía, ahora que hemos conseguido este año tan feliz, a pesar del tiempo, pero es muy emotivo y muy bonito el tenerla un año más junto a nosotros. Y cuéntanos, háblanos de tus lazos de sangre, de la herencia de la magdalena en tu familia. Bueno, en resumen, eran tres hijas, las de los fundadores, de las tres hijas, somos diez primos hermanos, la rama, digamos, de los Sánchez y la rama de los Serra, por la parte de Molina, porque por parte de Serra también hay vínculos con Ellín, pero en este caso es por Molina. Entonces, todos son, por desgracia, los años pasan, son muy mayores y yo que estoy recién jubilado, soy el representante de todos ellos y al que utilizan para vincularme con la Santa y con el pueblo de Ellín. Y en ello estamos. Tu nombre es Fernando... Fernando Serra Molina. Serra Molina, ¿no? Mi vínculo con esto es Molina, no con Serra, que hay un Cristo de Dojaco, Serra también, pero esa es la otra rama paterna, estoy por la rama materna. Oye, me imagino, no lo sé, quizá no serás ajeno a la actualidad ellinera, donde una parte de la hermandad ponía en duda el vínculo suyo con Ellín, con Ellín, con la Santa y con Santa María Magdalena. Sí, sí, sí. No hay ninguna duda, ningún problema. Es decir, hay pisos y hay fincas que pasan de familia a familia sin tener ningún documento desde la época de los romanos y aquí, del origen que venimos, yo pediría escrituras de un bien mueble. Esto no es un bien mueble, es un bien religioso y un bien histórico. Quien plantea esas cosas, la memoria está aquí. Entre ellos somos testigos. Ella, Emilio, siendo un poco mayor que yo, y yo, que nos hemos criado todos junto a ella desde pequeños. Por las circunstancias de la vida no hemos podido estar, pero estábamos y estamos. Es decir, eso son palacias que se puede buscar gente que no digamos de mala fe, sino desorientados y mal informados. Oye, ¿en quién al fin y al cabo confiáis, no? Para que continúe el legado y la responsabilidad de Santa María Magdalena. Está claro lo que hizo mi familia. Mi familia lo hizo en Emilio y en Juan Antonio. Juan Antonio falleció. Bueno, pues se sigue manteniendo de alguna forma la voluntad de mi familia. Cuando la semana de mi madre, mi tía Antonia, dijo a Emilio y a Juan Antonio que si por favor no les importaba encargarse de la gestión. Y oye, la santa es santa. Y aquí nos está iluminando y aquí está el representante del legado de los Molina. Por tanto, es que no hay ninguna duda. Yo dejaría el derecho romano para la facultad y para los tribunales. Porque aparte, entre otras cosas, también soy abogado. Pero como es un tema religioso y es un tema de fe, y en ese tema jamás entraré. Mil y bonitas palabras, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo y es una pena que Juan Antonio y yo luchamos mucho, vivimos mucho este legado que se nos dejó para que continuásemos la labor que llevaba la familia. Puesto que ellos nunca habían abandonado la santa ni la hermandad. Lo que les llamábamos, les decíamos que necesitamos esto, una banda de música, no te preocupes que estamos ahí. Cualquier cosa y siempre. Lo que pasa es que, claro, llega unos años, los años son 80, 90, en el 90, 90 y principio de 2000, y tuvimos que tomar ayudas, pedir ayudas. Vinieron mucha gente, como Alfredo, el Loren, el Murciano, muchísima gente que estuvieron con nosotros y apoyaron infinitamente. Pero, claro, era hermandad. Y ahora, por circunstancias, cuando la Asociación de Confradías y Hermandades dicen de hacer todas las hermandades poder ser confradías canónicas, pues eso, nosotros hemos podido hacer eso, y gracias a la labor que ha realizado Francisco, el abogado, y el obispao, que ha tomado mucha carta en el asunto, y hemos llegado a hacer esa votación. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que debemos dejar ir pasando, y son etapas de la vida, y la Santa María Magdalena está aquí, la cofradía está aquí, y estamos abiertos para todo el que quiera venir y pueda estar con nosotros. Emilio, al fin y al cabo solo habéis participado en esa procesión del santo entierro, el viernes por la noche. Cuéntanos cómo ha sido vuestra participación, al fin y al cabo, en la Semana Santa, con todos esos preparativos, todo el trabajo que hay detrás, que sabemos que lo habéis hecho, y casi casi en tiempo récord. Se ha hecho todo como todos los años, y en tiempo récord, efectivamente. Gracias y agradecerle a la Verónica, a la cofradía hermandadera Verónica, que nos cediese el trono cuando no teníamos nada, cuando no sabíamos si íbamos a tener trono o no. Las Verónicas llegaron y nos dijeron, ahí tenéis vuestro trono, y cómo no íbamos a salir, a pesar de que no lo dejaron precisamente unos 15 días antes. Concretamente, el día 10 de marzo, fue cuando se nos hizo entrega del trono, el estandarte, todos los utensilios, que fue muy bien, sin problemas de ninguna clase, y cómo no, pues agradecidos porque tengamos el patrimonio ya en la cofradía. Por lo tanto, la Verónica, tenemos que agradecerle la cesión que nos han hecho, el trono es muy bonito, y el viernes santo por la noche, Santa María Magdalena se lució muchísimo con el trono de la Verónica y con ese atuendo de luto que de tanta belleza le da. Es bella de blanco, es bella de luto, y cómo no, es bella cuando vamos a visitarla, precisamente a la Ornacina del Rosario. Oye, muchas gracias Fernando, encantado de conocerte, y Emilio, gracias por habernos atendido. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, porque soy la viva voz de nuestra Semana Santa, Emilio. Pues intentamos trasladarle al público, gracias Emilio, por tus palabras, pues toda la información, todo lo que pasa en diferentes momentos, ahí estamos viendo cómo está vestida Santa María Magdalena, con esa túnica blanca, que tan bonita le hace, como decía Emilio, la hace bonita siempre, pero a mí me gusta mucho verla vestida de blanco, además con esas rosas, rosas, valga la redundancia que porta hoy, en el día de hoy, Santa María Magdalena. Nos vamos otra vez a escuchar las palabras de Elena Martínez, que, a ver Elena, cuéntanos. Hablamos ahora con Pepe Torrecillas, mayordomo del resucitado, bueno, acabáis de vestirlo, ¿no?, de, bueno, lo vais a dejar aquí al final. Sí, de momento se va a quedar aquí, y ya mañana vendremos a ponerle la otra sala, y ya pues quitaremos las flores que se puedan, las dejaremos toda la semana puestas, para que por lo menos las tenga un rato él ahí encima, ya que se pusieron a la noche y no ha podido salir a la calle, por desgracia. ¿Qué significa este día, no?, el no poder salir, el trabajo que conlleva, que lleva detrás, ¿no? Claro, todo el año trabajando para este rato, para este día, y hoy pues se ha truncado con la lluvia. Todo es bueno, pero bueno, se podía esperar a mañana, así es que... Sí, o esta tarde, aunque sea, pero que se hubiese celebrado... Sí, que se hubiese hecho el encuentro y que se hubiese celebrado su día, que era el día de domingo de resurrección, o sea que, así es. Como mayordomo, cuéntanos un poquito los detalles, ¿no?, ese trabajo que se lleva interno, esa preparación, todo lo que conlleva, a pesar de que hoy no se haya podido lucir por la calle, va a estar aquí para todos aquellos que quieran venir a verlo de cerca, pero ¿qué trabajo lleva por detrás? Pues detrás lleva un año entero de trabajo, hay que coordinar los costaleros, y hemos hecho tres ensayos, gracias a Dios, y bueno, pues todo el trabajo de cada uno en su sitio, que vaya todo el mundo bien puesto, y un año entero trabajando para este día, y mira, aunque este año, gracias al 75 aniversario, hemos tenido oportunidad de estar más tiempo con él, pero bueno, así está, y no podemos hacer otra cosa. Como me decías también, ¿no?, vestirlo, ponerle bien lo que se les haya, las flores, o sea, todo eso lleva a su trabajo una inversión también, o sea, que al final todo influye. Es una inversión que, mira, pues ahí está para él, y ya, ¿qué vamos a hacer? No ha podido salir, pues bueno, o las tenga aquí puestas las flores, y todo el año, pues como te digo, preparándolo todo, y para que salga lo mejor posible este día, que no tenga fallos. Bueno, también hablábamos con Sandra, ¿no?, pues que se va, que otros años ha estado en el, en la iglesia de la Asunción, este año está aquí en el MUS, también, pues no se va a poder celebrar ese encuentro, que al final, aunque hubiese sido dentro, bajo techo, se hubiese podido celebrar. Sí, claro, si hubiésemos estado allí, pues se hubiera dado el encuentro con la, con la Dolorosa, pero bueno, este año ha tocado estar aquí, y bueno, pues sentimos mucho el tema, pero así es. Bueno, Pepe, pues recordamos que vais a estar por aquí en el MUS, que todo el mundo está invitado, pues quien quiera acercarse, a pesar de este día raro con lluvia, pues que se acerquen por aquí, que lo vean de cerca, y por lo menos que disfruten de este paso. El museo va a estar abierto ahora, y el que quiera verlo y disfrutar de él, pues aquí lo tiene. Vosotros estaréis por aquí también, ¿verdad? Sí, nosotros estaremos casi toda la mañana, y estaremos aquí. Bueno, Pepe, muchísimas gracias, eso es lo importante, acompañándolo, y pues todos aquellos que quieran también, pues que lo acompañen, y si no, pues desde casa, pues aquí se lo mostramos. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a vosotros, y aquí estamos para lo que necesitéis. Y fijaos, tengo en... Y fijaos, tengo en mis manos esta estampa, que van repartiendo miembros de la hermandad de la Verónica, por el 75 aniversario, que un poquito este 75 aniversario, he pasado un poco por agua, pero son detalles que también se van repartiendo aquí, en la parroquia de la Asunción, un poco para quitarnos ese mal sabor de boca, y vamos a hablar con Iván, Iván Morcillo, responsable de la banda, de la hermandad de la Verónica. Iván, un día triste para todos, para vosotros, las bandas también, ¿no? Sí, la verdad que, sobre todo para las bandas, es muy triste, porque es el trabajo de todo un año. Pero bueno, con el tiempo no podemos hacer otra cosa, solo podemos hacer que dejar una semanita de descanso, y volver al trabajo para la próxima Semana Santa. Oye, vosotros vais con vuestra hermandad, al fin y al cabo, pero os perjudica económicamente que llueva en Semana Santa, quiero decir, ¿cómo son esos contratos que se hacen, si hay alguna cláusula, por si llueve, si no llueve, qué es lo que se hace? Al final, dependiendo del trato que tengas con cada hermandad, generalmente cuando se llueve, sobre todo aquí en Egin, no se suele cobrar, si se suspende antes de empezar la procesión, que una vez que se empieza ya, sí se cobra la actuación íntegra. Oye, bueno, ¿cómo ha sido vuestra actuación este año, aunque estas dos procesiones se hayan pasado por agua, y al final nos hayamos quedado sin verlas, pero, ¿cómo ha sido vuestro papel y cómo habéis sonado en las calles? Bueno, pues para nosotros ha sido un año tremendamente especial disfrutar de nuestro nuevo traje por las calles de Egin, y la verdad que es una pena no poder haber disfrutado lo suficiente nuestro nuevo traje con nuestra hermandad, y sobre todo en un año tan importante de nuestra hermandad como es el 75 aniversario. Solo, pues mira, tuvimos la suerte de poder salir Viernes Santo y que el pueblo de Egin viera el trono desfilando por las calles y acompañado de nuestra música, y ya está, una pena muy grande no haberlo disfrutado todos los días, pero ha seguido trabajando y el año que viene más. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves así vestida de blanco? La veo preciosa, para mí particularmente como más me gusta es Viernes Santo para la noche, de luto, es como mejor va, pero, como digo yo, ella siempre va alucinante, vaya como vaya. Oye Iván, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena sobre todo por el trabajo que hacéis las bandas, que estáis todo el año para unos pocos momentos en Semana Santa, pero que eso hace que sonéis tan bien como se negreza. Gracias a vosotros. Escuchamos las palabras de Iván Morcillo, responsable de la banda, de la hermandad, de la agrupación musical, perdón, la agrupación musical de La Verónica, y vemos cómo lucen aquí en la parroquia estas flores, estos arreglos florales, vemos unos arreglos alegres, colores blancos, colores vivos, colores que destacan para esta procesión alegre que es la de domingo de resurrección, y esta mañana hemos estado viendo también cómo las floristerías trabajaban con esos arreglos florales que le hacían a los diferentes tronos para que lucieran así de bien. Evidentemente no se sabía hasta que se tomara oficialmente esa decisión de suspender la procesión, ya que, aunque todos más o menos nos lo podíamos imaginar porque las previsiones de lluvia eran al 100%, sabemos que anoche se estaban trabajando las floristerías en esta parroquia de la Asunción para que lucieran estupendamente y que todo se viera como hoy, podemos disfrutar aquí en esta parroquia de la Asunción para que los tronos estuvieran tan bonitos y que lucieran como lucen así de bien con los arreglos florales, que sabemos que tenemos unas floristerías estupendas en la localidad y que trabajan incansablemente. También lo vimos el viernes, el viernes por la mañana, como estaban trabajando para organizar esa procesión del santo entierro por la noche. Vamos a ver si hablamos con miembros de diferentes hermandades en esta parroquia de la Asunción. A ver si podemos hablar con alguien. Vamos a hablar con el compañero de retransmisión. Oye Paco, cuéntanos cómo ha sido el día de hoy, cómo lo habéis vivido al fin y al cabo. Ha sido muy emotivo para todos, porque es lo que nos quedamos con esa retirada del puñal de la Dolorosa. Efectivamente, aunque el tiempo no nos ha acompañado, no hemos podido desarrollar la procesión del encuentro como habitualmente lo hacemos, pero no podíamos dejar de hacer esta ceremonia tan importante para la cofradía de la Dolorosa, pero también tan importante para Egin. Es verdad que no hemos tenido presente al Cristo resucitado, pero es cierto que lo hemos tenido todos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y por supuesto, el ver a una de nuestras cofrades, en este caso a Conchiva del Cárcel, quitar el puñal de la Virgen siempre es algo muy emocionante. Oye, dos procesiones que al final no habéis podido desfilar vosotros, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo encuentras a la imagen? Bueno, pues yo a la imagen siempre la encuentro majestuosa, maravillosa y bueno, sí que es verdad que no hemos podido acompañarla en la calle, que es lo que esperamos todo el año, pero cierto es que ella siempre, la Virgen nos espera aquí, en su casa, que es la parroquia de la Asunción. Entonces, pues ella siempre está aquí, ella siempre también, y ella lo más importante de todo es que ella también siempre está en las casas de Egin, en tantas estampas que presiden las casas de Egin y eso es lo importante de esta imagen, que vive con los sellineros y la verdad que es cierto que no verla en el encuentro hoy o no verla en el Calvario, el Viernes Santo, pues a todos nos duele, pero cierto es que lo bueno de esto es que también la Dolorosa, a pesar de no salir a la calle, siempre recibe, no solamente hoy, sino cualquier día del año, pues la visita de tantos sellineros que la llevan en el corazón. Oye Paco, porque parece que es salir y ya está, hacerle el arreglo y ya está, pero sabemos que hay un trabajo detrás, ¿no?, de todas las hermandades y la vuestra no es menos, claro. Claro, de hecho, el propio montaje del paso de la Virgen, pues lleva todo un proceso, pues para, desde que la imagen abandona su hornacina, donde habitualmente está todo el año, hasta el momento en el que queda en el trono y luego posteriormente, bueno, pues ya se hace el arreglo floral, pues todo es un proceso que lleva su preparación y su tiempo por parte, pues del mayordomo de trono, de los jefes de costaleros, de los propios costaleros, sin olvidar, pues del vestidor y de las camareras de la Virgen. Oye, ¿qué trabajo os queda hoy por delante? ¿Tenéis que hacer algo los costaleros, los hermanos? La verdad que hoy no lo sé, pero sí que ya, bueno, pues hay que empezar con los preparativos, pues de la capilla, donde la imagen, pues recibe culto todo el año. Yo la verdad que la Junta Directiva actual, igual que las anteriores, pues confían en mí, en este caso, pues para cuidar un poco este lugar tan emblemático para tanta gente, ¿no? y es un honor, por supuesto, el hacerlo durante todo el año, poner sus flores, que a la Virgen no le falten sus flores y tenerlas, pues un poquito más cerca, pues siempre es un privilegio para uno. Oye Paco, muchas gracias y sobre todo enhorabuena por el trabajo que hacéis desde La Dolorosa. Nada, nada, yo no soy miembro de la Junta Directiva, pero es verdad, pero es verdad que me siento como si fuera igual, da igual estar dentro o no de una Junta Directiva. Lo importante es ser cofrade y ser cofrade todo el año, no el día que solo sale tu imagen, sino ser cofrade es mucho más que salir en una procesión. Muchas gracias y enhorabuena. Nada, enhorabuena a vosotros. Y continuamos aquí en esta parroquia de La Asunción en directo en Televisión Egin, cuando son las 10 y 48 minutos de este día de hoy, vamos a ver cómo también la tenemos ahí detrás de nosotros, tenemos la Capilla de la Soledad. Ayer era su día, desde el viernes en la procesión del santo entierro, era el día de Nuestra Señora de la Soledad y vamos a ver cómo se celebraban los actos en su honor. Y ahí estamos viendo esos actos para los actos de sábado santo en honor a la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad, que se celebraba ese culto y ese velo a la Soledad en la parroquia de La Asunción, organizado por su hermandad. Y también había un cuarteto de cámara en esta parroquia, en la que nos encontramos ahora, antes de que a las 12 comenzase la tamborada de Domingo de Resurrección. La Cura, la Cura, la Cura. Buenas gracias. 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 Esa es un trabajo de todo un año casi desperdiciado porque no se ha podido mostrar casi. Así que una pena la verdad. Pero bueno, hay que seguir trabajando para seguir sonando tan bien como sonáis, ¿no? Por supuesto. Este martes ya de nuevo vuelven los ensayos y a retomar para la siguiente Semana Santa. Enhorabuena y muchas gracias por todo lo que hacéis. Gracias. Gracias a vosotros. Pues ahí escuchamos las palabras de ella que es miembro de la banda de la Santa Cruz y vamos a hablar con el párroco de la Asunción, con Matías Marín. Matías, muy buenas. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Tu primera Semana Santa, ¿cómo la has visto? Aunque haya sido un poquito pasada por agua. La verdad es que el balance es un balance positivo. No se parece nada a la Semana Santa que he vivido en otros pueblos. Es una Semana Santa distinta, original, y eso es lo que os caracteriza, ¿no? Pues cada Semana Santa es única, aunque celebramos el mismo misterio y los mismos acontecimientos los revivimos, ¿no? Pero en cada sitio lo celebran de alguna manera. Y aquí ha sido una forma distinta, pero sobre todo muy bonita, ¿eh? Me ha impresionado muchísimo. Oye, ¿te quedas con algún momento? Me imagino que han sido muchos los que has vivido, pero ¿te quedas con algún momento? Lo hablaba hace unos momentos también con una compañera vuestra de Radio Gin. Me ha encantado el contraste que hay del ruido y el silencio. Eso me ha impresionado muchísimo, ¿no? El ruido de los tambores y luego el silencio ese sepulcral, nunca mejor dicho, del viernes santo, del acto del desenclavamiento. Luego cuando se recoge la procesión del viernes santo, cuando ponen el yacente allí en las escaleras. Qué bonito, se acerca la soledad. Muy bonito. En momentos, pero un silencio sepulcral con la cantidad de gente, igual que hoy también aquí en la iglesia, ¿no? Cuando se le ha quitado el puñal a la Virgen de los Dolores, un silencio sepulcral. Y me ha llamado mucho la atención eso, los contrastes del jolgorio, del ruido, con el silencio, pasar de una cosa a otra, pero nada, en minutos. Oye, dos procesiones, dos de las más populares, no han podido desfilar por las calles de Gin por la lluvia. Al fin y al cabo, la parroquia de la Asunción ha servido un poco para quitarnos esa espinita clavada, ese puñal de la Dolorosa que nos hemos quitado, pero al menos hemos podido disfrutar aquí de las imágenes, ¿no? Bueno, sí, dicen que la subida al caballo es impresionante también, ¿no? Pero no se pudo hacer por los motivos de la lluvia y este momento de hoy, que es de los días más importantes de la Semana Santa, que es la resurrección de Jesús. Pero bueno, este año no ha podido ser, pues ojalá que al año con más fuerza, que no perdamos los ánimos, las ganas y que se pueda realizar. Pero bueno, lo importante es que la gente sigue trabajando, sigue con muchísima ilusión y que Jesús ha resucitado. Aunque no salga este año a la calle de su imagen, pero Jesús resucita y está con cada uno de nosotros y nos impulsa a que vivamos estos momentos, ¿no?, pues con una intensidad grande. Oye, Matías, parece que cuando hablamos de Semana Santa hablamos de sufrimiento, de dolor, pero la enseñanza, al fin y al cabo, no, es otra. Al final es la resurrección, ¿no?, ese mensaje, ¿no?, al fin y al cabo de esperanza. ¿Qué enseñanza nos da este día? Bueno, claro, por supuesto, no hay resurrección si antes no hay muerte, ¿no?, no hay pasión ni muerte. Eso conlleva y desemboca en la resurrección. Este día es el día más importante para los cristianos. De aquí nace nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado no habría ni Semana Santa, ni estaríamos aquí en estos momentos haciendo esta entrevista. Sería otra cosa totalmente distinta. Por eso el día de hoy es ese momento tan importante, ¿no?, de que Cristo sigue vivo y se mete en nuestras vidas en cada día. Y ahí lo tenemos que ir descubriendo poco a poco, ¿no?, en las personas buenas, en las iniciativas buenas, vengan de donde vengan, ahí se hace presente la resurrección del Señor. Oye, una curiosidad que tengo. ¿Has tocado el tambor? La verdad es que este año está expectante un poquitín a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero, por supuesto, el año que viene, pues si no pasa nada. Así que me gustaría tener esa experiencia porque hay gente que me ha dicho, oye, no es lo mismo porque este año he visto las profesiones, donde no he asistido yo, donde no he presido, las servidoras de mi casa, que es un sitio privilegiado, ¿no? Y alguien me decía, oye, también hay que vivirlas ahí bajo con el tambor. Veía, eso que era impresionante, sobre todo el miércoles santo, cuando viene el Cristo de Mignaceli. Y me dijo, gente, tamborileros, ahí también se vive muy bonito, ahí metido dentro de la gente. Y tengo que vivir esa experiencia también. Oye, Matías, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias siempre por abrirnos las puertas de la parroquia y también de tu casa, literalmente, porque gracias a ti hemos tenido ahí parte del equipo de nuestras retransmisiones y te lo queremos agradecer. Nada, gracias a vosotros, sí que podéis contar conmigo y con vuestra casa, que es también la parroquia y la iglesia. Muchas gracias. A ti. Pues ahí tenemos las palabras de Matías Marín, el párroco de la Asunción, que nos ha ayudado durante esta Semana Santa, además, muchos de los días, porque gracias a él, pues, ha podido ser muchas de las retransmisiones, evidentemente, porque, literalmente, es que tenemos ahí un cable, uno de los cables, y vamos a ver, porque, al fin y al cabo, estamos en esta parroquia de la Asunción, pero el protagonismo es este. Los paraguas en las calles de Yín, son el protagonista del día de hoy, pues, vemos ahí cómo se congregan en la Casa de Hermandad de la Dolorosa, los hermanos, los cofrades de la Dolorosa, pero, evidentemente, pues, tienen los paraguas puestos, porque es el protagonista de la jornada, el paraguas, que al final, pues, ha sido el día de la lluvia, más que el día de la procesión de este resucitado, que tenemos en el día de hoy, pues, esa espinita clavada, porque el Cristo resucitado no ha podido salir a las calles de Yín, y quería hablar contigo, porque me imagino que será un día, al fin y al cabo, no, muy triste para vosotros, para los cofrades de Cristo resucitado, vuestro 75 aniversario, habéis sido protagonistas, tamborileros de honor, pero, por desgracia, no hemos podido desfilar. Bueno, ahí se puede con todo, menos con el tiempo, y aquí ya no hemos podido hacer nada, con lo cual, el año que viene será, y si Dios quiere, lo sacaremos a la calle. Y tú, como mayordomo, al final, tu trabajo está ahí, ¿no?, tu trabajo lo has hecho. Sí, el trabajo es todo el año, como he dicho a tu compañera, pero, bueno, ahí está, no hemos podido salir, pues, bueno, pues, el trabajo hay que hacerlo igual, todo se ha hecho, todo se ha terminado, todo está terminado para salir a la calle. No ha podido ser, pues, gracias, bendita sea la lluvia, pero en este día que os hubiese esperado, así es que muchas gracias. Gracias a vosotros por hacer grande la Semana Santa, y sobre todo, el protagonista indiscutible, que es el Cristo resucitado. Exactamente, el protagonista es el Cristo resucitado, y ya está, o sea que, gracias. A ti siempre. Bueno, pues ahí escuchábamos las palabras de miembros del mayordomo de la hermandad del resucitado, que, pues, veíamos casi, casi con lágrimas en los ojos, porque, evidentemente, es la celebración de su 75 aniversario, y, pues, evidentemente, la lluvia al final ha empañado este día, que, como nos dicen muchos, pues, que, evidentemente, viene muy bien para el campo, hace mucha falta la lluvia, pero, por supuesto, evidentemente no queríamos ninguno que fuera en esta Semana Santa. Vemos, poquita gente ya queda congregándose en esta parroquia, ya que, pues, todo el mundo, pues, estaba expectante a las 10 de la mañana por ese motivo, por el motivo del acto de retirada del puñal de la Dolorosa, el único acto que hoy sí que se ha podido celebrar. Y vamos a dejar esta retransmisión aquí en este momento, ya que, pues, vemos que las imágenes están preparadas. Los responsables de las diferentes hermandades, pues, no se encuentran en este lugar. Hay algunos que sí que se han congregado, pero otros no. Pues, no vamos a terminar esta retransmisión, ya que tenemos más información que tenemos por aquí. Vamos a ver si podemos hablar con más personas, que aquí se encuentren muy buenas. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Yo no comprendo nada el español, no hablo que francés. Ah, ¿eres francés? Sí. ¿Qué te parecen las imágenes? Muy bien, es jolís, yo conozco. Bueno, pues, nos dice que está contento, que le parecen muy bien las imágenes. Son bonitas, pero que no quiere hablar con nosotros. Muy buenas. ¿Le importa que le hagamos un par de preguntas? No me importaría. Dime qué preguntas. ¿Qué flores lleva? De la Virgen de la Cruz, la amargura. Oye, está muy bonita, pero la tenemos que disfrutar aquí, ¿no? Preciosa. Pero me las han dado para mi madre, para subírselas a mi madre y a mi hermana. Ellas nos están viendo desde arriba. Oye, ¿qué te parece que hoy, pues, al fin y al cabo haya llovido, no? Una pena. Una pena, porque viene muchísima gente a ver la procesión esta. El encuentro es muy bonito. Yo soy tamborilera, pero soy creyente y me gustan mis Semanas Santas de imágenes y les tengo mucho cariño. Al fin y al cabo... Soy costalera de la Virgen del Perdón y el Cristo de la Caída. Pero bueno, este año ha venido así la cosa. A los agricultores les viene muy bien el agua. Y bueno, a los agricultores y la sequía que hay en toda España. Entonces esto ha venido muy bien. Aquí, como en todos sitios, su Semana Santa, sus imágenes, como en Sevilla, como en Toledo, como... Pero contra esto no se puede... Es lo que hay. Oye, pregunto, ¿tienes alguna procesión favorita? ¿Te gusta alguna más que otra? Es que soy muy ellinera y me gustan todas. Pero a mí en particular, el silencio. El silencio va a la Santa Cena, que es una maravilla. Cómo la llevan. El silencio y el entierro Cristo también. Las más solenes, las dos más solenes. Las más solenes, claro. Y esta es una pena que hayan tenido que quitar el corazón aquí dentro de su casa. Es su casa. Sí, sí, sí. Pues nada. Pero bueno, también ha sido un acto bonito. Ellin. Ellin. Bueno, no. Ellin. Bueno, muchas gracias por habernos atendido y nada, disfruta de lo que se pueda. De lo que se pueda, de lo que hay. Hemos ido a desayunar las amigas de la Peña Las Agarras. Y ahora pues haremos una visita a la iglesia, luego iremos al museo, pues bueno, para pasar un poquito la mañana. Oye, pues un saludo para toda la Peña Las Agarras. Un saludo para la Peña Las Agarras. Y para todo el pueblo, amigas y conocidos, a todos. Es una pena. Muchas gracias. Adiós. Gracias a muchos. Bueno, pues ahí teníamos ese saludo para la Peña de Las Agarras y para todo el pueblo de Ellin. Un día pues que se vive con agridulce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, bueno, jodida por no salir este año en la procesión, ni viernes por la mañana ni ahora. Pero bueno, hemos disfrutado de la Virgen el viernes por la noche, que fue muy bonito. Y pues ya a esperar al año que viene y a ver si el año que viene sale mejor. Oye, ahí la tenemos. ¿Qué te parece? ¿Cómo luce en el día de hoy vestida de blanco, con esta vestimenta más alegre que la del viernes por la noche, como nos decías? Va, siempre ha ido guapa. Es que no se puede expresar. Porque es guapa, la visten guapísima, las flores le quedan genial, los costaleros la bailan y la hacen de toque, le queda muy bien. Y la banda, pues, en mi primer año de la banda, no he tocado este año porque yo he llevado la campana, pero la banda lo toca genial. Y la banda a la Virgen la hace lo mejor. Oye, cuéntanos, tu primer año, ¿cómo lo has vivido? Sabemos que, pues, evidentemente, las procesiones pasadas por agua han sido difíciles, pero bueno, ¿cómo lo has vivido tú desde dentro? ¿Cuál ha sido tu primera experiencia? Pues genial. Mis compañeros de la banda, súper bien. Genial. Todo muy bien. Estamos súper contentos todos. ¿Qué más podemos pedir? Hemos salido, pues, muchos días, aunque con nuestra guapa solo hemos podido salir uno. Y no se puede pedir más, la verdad. Oye, me han dicho que a partir del martes volvéis a ensayar, volvéis a trabajar, ¿no?, para ya la Semana Santa de 2025, ¿no? Sí, se supone que ya el martes empezamos a ensayar y todo para el año que viene hacerlo mucho mejor que este año. Pues muchas gracias y a seguir trabajando. Nada, gracias, adiós. Tenemos las palabras de una integrante de la banda de la Santa Cruz y la Virgen de la Amargura. Continuamos en el interior de esta parroquia de la Asunción y vamos a escuchar a nuestra compañera Elena Martínez. Continuamos en el mus y todavía aún no está claro que se quede en este sitio el resucitado. De momento se está cambiando el trono de la Soledad para hacerle ese hueco, ¿no?, que nos hablaba antes Sandra, la subpresidenta. Pero todavía no se sabe si se va a cambiar o se va a quedar aquí o se cambiará mañana. De todas formas, seguiremos informando de ese movimiento para todos aquellos que están en casa o que se quieran pasar a verlo, pues que lo sepan dónde está. Y bueno, estamos con Matías Párroco. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué se significa este día, esta suspensión, este gran día de domingo de resurrección? Este día es el día, podríamos decir, el día de los más importantes de la Semana Santa y de nuestros seres cristianos. Y aquí comienza todo, el día de la resurrección. Bueno, anoche ya celebrábamos la Vigilia Pascual y realmente Jesús resucitó, pues anoche, ¿no? Pero qué bonito que en esta mañana hubiera tenido lugar ese encuentro de Jesús, un encuentro visible, ¿no?, como una catequesis visible de lo que nos decía el Evangelio de anoche y lo que nos dice el Evangelio de hoy. Que Jesús sale al encuentro de todas las personas que le abren el corazón, que le abren su vida. Se encontró con María Magdalena, con las mujeres, pero sobre todo con su madre también, que hoy no ha podido salir, como sabéis, ¿no?, la Virgen Dolorosa. Pero seguramente el primer encuentro de Jesús sería con su madre y después a las mujeres, a los discípulos y también se quiere encontrar con cada uno de nosotros. Bueno, además, Matías, bueno, la lluvia, como sabemos, ha impedido todos estos actos. La Iglesia también, ahora mismo, pues también hay mucha gente, ¿no?, pues viviendo ese momento. Si hubiese estado el resucitado allí, pues podríamos haberlo celebrado, aunque sea dentro de la Iglesia. Claro, podemos haberlo mejor hecho el encuentro, pero claro, al estar lloviendo y comprendemos la dificultad, ¿no?, de las imágenes, que son tallas, son muy valiosas y no podemos sacarlas así con las inclemencias de este tiempo. Pero la lluvia también es buena, ¿no?, y si os dais cuenta, qué bonito el trono del resucitado, que es parecido a un huerto, es eso, ¿no?, donde se pusieron a Jesús el Bienes Santo, fue un huerto, y ese huerto ahora florece, y está lleno de vida, está lleno de flores, y eso es lo bonito, ¿no?, la resurrección nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos, y es como esa primavera, ¿no?, que ya despunta y que quiere que todos la lidamos. La verdad que sí, además, pues esa lluvia también hay que mirarlo por ese lado positivo, somos una comarca de la agricultura, también hay que ver que es muy beneficioso, y esa falta que nos hace. Sí, por supuesto, estamos deseando la lluvia, pero claro, como decimos, nunca llove a gusto de todos, ¿no?, es una tristeza, una lástima, estar todo el año preparando todos estos actos, estas catequesis, que digo yo, plásticas, que son las procesiones, ¿no?, catequesis visibles que salen en nuestras calles, pero es así, otro año pues lo cogeremos también con más ganas y también con más ilusión. La verdad que sí que aún queda todo este año por delante, pues otra vez pues para empezar, ¿no?, los preparativos, para pensar en la Semana Santa 2025, esta nos va a dejar un sabor un poco agridulce, pero bueno, hay que mirarlo por el lado positivo. Por supuesto, esto pasa igual que la falla, ¿no?, queman la falla, y al día siguiente ya se está pensando en la falla del año que viene, nosotros igual, se termina esta Semana Santa, pero ya pensando en la del año que viene, y a ver lo que podemos mejorar, y sobre todo, pues para que la vivamos intensamente, que aquí, ya sé que en el yin se vive intensamente, ¿no?, y eso es lo más bonito, pues no perder la ilusión y decir, pues el año que viene todavía con más fuerza, con más vigor, para que realmente, pues Cristo resucite en nuestros corazones y en nuestra vida. Preguntarte también, Matías, ¿cómo has vivido esta primera Semana Santa por aquí, por el yin? Pues una Semana Santa, si tuviera que hacer un balance, un balance muy positivo, esto es un poquitín expectante en todas las cosas, ¿no?, pero no tiene que ver nada con la Semana Santa que he vivido en los pueblos que he estado, pero es una Semana Santa muy bonita, ¿no?, y me ha llamado mucho la atención la participación de la gente y los momentos de silencio y de respeto. Me conmovió, por supuesto, la procesión del Viernes Santo, ¿no?, y los momentos que hemos tenido también por ahí, algunos momentos que se requiere silencio, y la gente ha estado en silencio, pasa del tambor, ¿no?, de ese ruido del tambor, a silenciarse totalmente y decir, oye, qué bonito, ¿no?, momentos que celebramos con ese gran silencio, con ese gran respeto, y eso es una de las cosas que más me ha impactado de esta Semana Santa, y sobre todo, pues que la gente la vive. Creo que lo sabéis, y yo lo he visto desde fuera, creo que es la fiesta más grande de yin, la Semana Santa, ¿no?, y creo que la gente la vive, la vive intensamente, fuera, y lo que quiero yo como sacerdote es que también se viva dentro de nuestras iglesias, por eso hacemos actos, ¿no?, dentro de las iglesias, con las cofrerías, las misas de las cofrerías y hermandades. La verdad que tengo que compartir contigo ese momento, es verdad, de respeto, de silencio con todas las procesiones, en todos sus momentos, la tamborada por su sitio, la procesión, ese conjunto que hacen aquí en Egin, que es maravilloso, pero cómo se respeta y la educación que hay por nuestra Semana Santa. Eso es la mezcla, eso es la vida misma, ¿no?, el jaleo, el jolgorio, pero luego también esos momentos de respeto, pues también para estar un poquitín, meternos en nosotros mismos, y sobre todo, pues sentir lo que vamos a celebrar en cada uno de esos momentos. Pues muchísimas gracias, Matías. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí, por el mus, y a ver todas estas imágenes que aguarda. Gracias a vosotros y feliz Paz para la resurrección. Muchísimas gracias. Y continuamos en esta parroquia de la Asunción, hablando con algunos de los protagonistas de la Semana Santa, aunque hoy el protagonista indiscutible haya sido la lluvia, hablamos con Salvador López. Salvador, tú eres mayordomo, ¿no? Sí, mayordomo de la Santa Cruz y Virgen de la Malagura. Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo durante todo el año, no?, porque no es solo en Semana Santa, evidentemente. Bueno, en la confiaría soy como un hermano normal, aquí simplemente por mayordomo en el trono, pues haciendo el trabajo como me imagino con todas las hermandades, y bueno, pues jode mucho, me se ponen los pelos un poco decir que no ha podido salir, pero es que no tenemos otra. Si sale, malo, y si no sale, también. Es que es una responsabilidad bastante gorda para decir, ¿nos vamos a la calle o nos quedamos aquí? Y cuéntanos cómo, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿no?, ¿cuál ha sido el trabajo para hoy, para no salir de la procesión, claro? Para hoy, pues simplemente ayer se preparó todo, se pusieron las flores, cambiamos todo lo de luto para salir de mi resurrección, y poco más con los costaleros, y poco más, preparar. Yo me imagino que, aunque duela un poco no salir hoy en la procesión, el trabajo sea duro, pero será también un orgullo para ti, ¿no? Siempre es un orgullo, salga o no salga, siempre es un orgullo tenerla con nosotros, siempre, y sobre todo para el pueblo de Allín. Y molesta mucho decir que no sale, pero es que no se puede, no sé cómo decirlo. Me pongo muy nervioso para decir, no sale a la calle. Ojalá que hubiese salido y la gente disfrutara de ella y de todas las demás también. Oye, al final, ¿no? Este pasado viernes sí que se pudo desfilar, estuvimos en la calle, y lo decía muy bonita, ¿eh? Sí, es una percepción que yo la siento mucho en el corazón, porque aparte la respeto mucho. El silencio que hay en las calles parece que se lleva más en el corazón desfilar con ella. Todos los días lo llevamos en el corazón, pero es que ese día particularmente, para mí, me disfruto mucho con ella y con nuestra gente, claro, por supuesto. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la cruz y la visión de la amargura? Pues que si me dices eso, te puedo decir, desde el principio hasta el final, o sea, va todo un conjunto de la hermandad de la Santa Cruz. Pero claro, siempre está el trono, que es lo que se trata de la hermandad de aquí, de nuestra hermandad, pero es todo. Yo lo veo todo en general, de delante hasta atrás. Nadie, no lo he descrito a nadie. Además, incluso, para no decir más, desde que empiezas hasta que terminas toda la profesión entera. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Durante todo el año, todos los años, salga o no salga. Salga o no salga. Y ojalá a Dios que estemos muchos años aquí, viéndola y estemos juntos siempre. Gracias a vosotros. Salvador López, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues ahí tenemos las palabras del mayordomo de trono. Vamos a escuchar ahora, ahí teníamos como luce tan bonita, ¿no? Esta Virgen de la Amargura y su cruz. Vamos otra vez a ver a Elena Martínez, que se encuentra en el Museo de Semana Santa, con Pablo Canovas, con su director, haciendo un recorrido por las imágenes que ahí se encuentran. Comenzamos nuestro recorrido por el MUSE, lo vamos a hacer junto a Pablo Canovas, director del MUSE, abierto este domingo de resurrección. Y bueno, vamos a hacer ese recorrido para que todos aquellos que estéis en casa, pues sepáis, ¿no? Las imágenes y los pasos que aguarda este espacio emblemático de la ciudad. Muy buenas. Buenos días. Bueno, Pablo, vamos a empezar haciendo este recorrido, ¿no? Tenemos aquí a la Virgen, a Amargura. Sí, bueno, la visita de estos días al museo es una visita un tanto especial. No están todos los objetos que normalmente están en la colección permanente, porque, bueno, pues muchos de ellos participan en las procesiones y están o bien en los templos o bien en las casas de hermandad preparados para las procesiones. Otros están en otros sitios colocados provisionalmente, porque se han ido moviendo durante estos días y, bueno, ya hemos aprovechado también algunos espacios que han quedado libres para poner otras cosas que normalmente no se suelen ver. Como bien decía, bueno, pues aquí en esta zona de Viernes Santo tenemos una imagen de José Zamorano, una Virgen de la Amargura, una Virgen que, pues como la Virgen de la Amargura en su composición, en origen estaría Abrazada a una cruz, que es una obra muy parecida a Nuestra Virgen de la Amargura, la que procesiona con la hermandad de la Santa Cruz, pero tiene la característica especial de que es la última obra que hizo José Zamorano. Nuestra Virgen de la Amargura fue la primera o de las primeras obras que realizó y esta fue la última y es la misma vocación. Esta imagen en concreto se hizo por un encargo para una población de la provincia de Valencia. Finalmente no llegó el escultor a un acuerdo con las personas que hicieron este encargo y decidió quedarse la imagen. Entonces está aquí en el museo, es un depósito temporal de la Fundación José Zamorano y normalmente no se encuentra en esta zona vestida con esta túnica y este manto blanco, sino que se encuentra en la zona de la Sala de Tronos, encima del trono de Paco Caza, vistiendo un poco ese trono. Y justo enfrente tenemos otra imagen de José Zamorano, en este caso una dolorosa, Bueno, pues una de sus ilusiones sí que siempre decía que era que una dolorosa subiera al Calvario de Illin, una de sus dolorosas, y realizó varias dolorosas a lo largo de su carrera y esta, a la que le tenía especial cariño, pues se la quedó en el taller. Es ahora propiedad de la Fundación José Zamorano y también la tenemos en depósito temporal y esto sí que se puede ver durante todo el año en esta exposición temporal, justo en este lugar dedicado a la subida al Calvario en la mañana de Viernes Santo. Además, bueno, también vemos hermandades, todas las cofradías, ¿no? También representativo, también aquí todos los estándartes. Sí, en esta parte dedicada a Viernes Santo, pues en su momento quisimos también hacer un recorrido por todas las 30 cofradías y hermandades que forman parte de la Semana Santa, pues con algo que las representara. En este caso, pues son los báculos. Como no todas las cofradías y hermandades tienen báculo, pues hay otras que están representadas con otros elementos, como pueden ser velas, con su escudo, pero bueno, todos los escudos de las hermandades están aquí representados. Bueno, sí, continuamos andando. Bueno, por aquí también tenemos otros dos pasos, que bueno, que ya han desfilado esta semana, procesionado esta Semana Santa. Bueno, háblanos un poquito de ellos también. Sí, bueno, este rincón sí que cambia bastante en estos días de Semana Santa. Aquí normalmente está custodiado el trono de Nuestra Señora de la Soledad, que estos días ha estado en la parroquia de la Asunción y aprovechando ese hueco y que, bueno, nos hacía falta también otro hueco para que pudieran entrar otros grupos escultóricos, pues aquí hemos puesto las imágenes infantiles. Nuestra Señora de la Paz, la Verónica y la Virgen de la Amargura, infantiles, que están, bueno, pues colocadas aquí hasta... pues hoy será el último día que se puedan ver en este lugar. Y justo a mi espalda, pues en esta gran vitrina, que normalmente se custodia el paso de palio de Nuestra Señora del Dolor, bueno, pues como es lógico, ahora mismo está en el Colegio de los Pedestercidores Capuchinos porque participó el jueves en la procesión del silencio y, bueno, en estos días, pues ya está, sé que ayer ya estuvieron desmontando el trono y a lo largo de esta semana esas piezas regresarán a su lugar de exposición permanente, que es esta vitrina que tenemos aquí. Además también, bueno, hay que resaltar toda esa coordinación también entre la Casa Cofra de las Iglesias y todo, ¿no?, para el movimiento, ¿no?, se puede decir, de los pasos, de las imágenes. Sí, es complicado porque cada vez tenemos más imágenes, más grupos escultóricos y tenemos el mismo espacio. La Iglesia tiene el espacio que tiene y el Museo, pues también hay que buscar espacio donde no lo hay y para eso, pues lo que hace falta es una buena coordinación y un buen estudio previo, ¿no?, es decir, quién tiene que entrar, quién tiene que salir, a qué días, a qué hora, para... Y bueno, y eso exige también que, afortunadamente, sí que la tenemos de la calabaración de todos, ¿no?, de todos los implicados. Pues no es de buen gusto, pues tener que estar toda la semana moviendo, teniendo que reubicarse, pero bueno, la gente entiende que es la única forma de que todos los implicados y todos los actores que participan en la Semana Santa puedan tener, pues puedan estar en los sitios en el momento que necesiten. Con lo cual, bueno, pues poniendo un granito cada uno, pues se consigue que ese puzzle finalmente se pueda completar. Que, bueno, continuamos aquí, ¿qué pasos, imágenes tenemos aquí en este pasillo, en este rinconcito? Bueno, este pasillo sí que prácticamente está como normalmente lo veríamos en cualquier momento del año, puesto que tanto el Grupo Escultórico de la Sentencia como el Grupo Escultórico de la Negación de San Pedro han regresado a su lugar después de haber participado en la procesión del silencio de Jueves Santo. Entonces, bueno, pues ahora mismo ya aprovecharon además la mañana de Viernes Santo, que no hubo procesión, pues para desmontar y recolocar, y se adelanta bastante trabajo respecto a otros años. Estos trabajos se suelen hacer el lunes de Pascua o incluso el martes, y este año, bueno, pues lamentablemente el viernes no tuvimos procesión y se aprovechó la mañana para este tipo de trabajos. Vamos, que al final también aprovechamos, adelantamos un poquito, y bueno, por aquí también tenemos otro, bueno, que ya nos lo has comentado, y además, bueno, también característico, ¿no?, de nuestra Semana Santa, que lo pudimos ver, procesionar. Sí, San Pedro, la lección de San Pedro, lo vimos tanto el Grupo Escultórico al completo en la noche de Jueves Santo, y bueno, la posición del Santo Entierro, en la noche de Viernes Santo, vimos la composición del arrepentimiento de Pedro con la imagen de San Pedro, estas imágenes de José Zamorano, con ese gallo que es la última adquisición del grupo, que es de Ventura Rodríguez, de un escultor sevillano que, bueno, se presentó hace dos, no recuerdo si dos o tres años, o sea que es de reciente adquisición. Bueno, ahora, ¿para dónde continuamos, Pablo? Nos vamos por aquí, por el... Al revés, cronológicamente, pasamos de Jueves Santo a Miércoles Santo, en el que, bueno, aquí tenemos el elemento que había salido, que es el carrico de San Juan, y bueno, pues al no... al suspenderse la procesión de hoy domingo, pues no ha salido la procesión, y bueno, es interesante verlo porque ha recuperado los colores originales que tenía, este año se ha restaurado completamente, al eliminar los repintes de pintura que tenía, ha aparecido la pintura todavía más vieja, que se ve sobre todo en los radios de las ruedas, y se ha recuperado esas tonalidades en la pintura nueva que se ha realizado. Vamos, que bueno, pues para que lo sepan todos los que están en casa, pues que va a estar abierto, ¿no?, hoy domingo, en su horario más o menos habitual, ¿no? Sí, bueno, el domingo de resurrección el museo estaría cerrado, tanto viernes de Viernes Santos como domingo de resurrección, nosotros, bueno, en el primer año se abrió y nos dimos cuenta, pues que era bastante absurdo, porque la Semana Santa está en la calle en esos momentos, y son días donde las procesiones son tan largas y las actividades tan largas que no tenía mucho sentido que abriéramos, entonces, en principio no íbamos a abrir ni el pasado viernes ni hoy domingo, lo que ocurre es que, bueno, pues han cambiado las circunstancias, se han suspendido las procesiones, y considerábamos que, bueno, pues que la gente tenía, debía tener la oportunidad de ver las imágenes que tanto el de la iglesia como el museo no participan en, no han podido participar en esas procesiones, entonces, bueno, en este caso el Cristo resucitado se encontraba custodiado aquí en el museo, y bueno, pues estaba claro que la decisión era abrir el museo, hemos abierto a las nueve de la mañana y vamos a estar hasta las dos de la tarde. Pues ahora sí seguimos, porque sí que al final, por decisión de la Junta, de la Presidenta, pues se ha cambiado el resucitado aquí, bueno, pues al hall principal, ¿no?, del museo, y ya lo tenemos aquí, que lo acaban de trasladar. Sí, un poco lo que te decía, ¿no?, que eso, bueno, pues depende un poco de la colaboración de todos. Ayer, pues no pensábamos que hiciera falta el espacio para que el resucitado podía ser visitado en el museo, sino que pensamos que podía ser admirado por todos en las calles de Llin. La circunstancia ha cambiado esta mañana a primera hora, cuando se ha suspendido la procesión, y el hueco que, donde tenía que estar resucitado, está ocupado por otra hermandad. Enseguida hemos tenido que llamar a esa hermandad para ver si podíamos mover y dejar el hueco y vamos, sin ningún tipo de problema, se han subido, se ha cambiado y han dejado el hueco al resucitado en un lugar, bueno, pues preeminente para que todas las visitas que tengamos a lo largo del día de hoy puedan admirar el grupo escolutórico, el arreglo floral que habían preparado tan especial y, bueno, pues en el día grande de Cristo resucitado, pues por lo menos que pueda ser venerado de la mejor forma posible. La verdad que sí, pero bueno, vamos a pasar por alto también este paso que tenemos aquí. Además, vemos como también, pues ya hay afluencia de la gente, pero con la lluvia, pues al final también nos recuerdamos, ¿no, Pablo, aquí en este museo para vivir de cerca y sentir la Semana Santa? Sí, sí, está claro, sí. Bueno, y la prueba la tienes el viernes, tuvimos más de 3.000 visitantes en la mañana de Viernes Santo y eso indica, bueno, pues que la gente cuando no tiene procesión, pues un poco busca frenar ese desconsuelo pues visitando tanto la iglesia como el museo, visitando sus imágenes y un poco pasando la mañana y yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Aquí, bueno, pues veis en este espacio no solamente resucitado sino, bueno, pues el trono de la soledad que tendrá que regresar dentro de unas horas a su sitio habitual y un poco, pues, estos días el museo, pues es esta bendita locura que visitar el museo es visitarlo de una forma un tanto especial, pero bueno, también es ver cómo todo, en parte, cómo se trabaja y el gran trabajo que hay detrás de preparación de una procesión y de la Semana Santa. Entonces, bueno, pues lo que perdemos por un lado lo ganamos por otro. Bueno, también tenemos aquí de domingo, nos vamos al domingo pasado, domingo de Ramos que aquí también lo tenemos al mismo entrar, este paso. Sí, la entrada de Jesús en Jerusalén, de Víctor de los Ríos, que bueno, pues es nuestra tarjeta de visita por así decirlo, en el museo es lo primero que ve la gente cuando entra, está en nuestra exposición permanente y bueno, pues es una forma muy espectacular de que el visitante cuando no conoce el museo y sale de ese tambor, de ver ese pequeño audiovisual en el que intentamos introducir en muy poquito tiempo en qué consiste la Semana Santa de Yim, pues lo primero que ve es este grupo escultórico y la verdad es que se queda bastante sorprendido y es un poco, cuando se realizó el proyecto museográfico se buscaba precisamente ese efecto sorpresa. Y bueno, si continuamos por la parte de atrás, esa puerta de salida y entrada que tenemos de todas nuestras imágenes y pasos de la Semana Santa, que es aquí donde todo también un poquito, ¿no?, dando ese bullicio, esos nervios que aquí, aquí se aguardan, en este espacio y bueno, que también contamos con estos pasos. A ver, hablemos de ellos un poco, Pablo. Sí, un espacio que ha estado totalmente vivo todos estos días, con, bueno, pues yo creo que la gente lo puede ver que cada vez que ha visitado el museo en estos días, en cada momento, tenía una composición diferente y estaban colocadas las imágenes de una forma. Entonces, bueno, todavía no es la imagen definitiva que va a tener estos meses esta sala, pero bueno, ya se empieza a ver algunos de los grupos escultóricos que duermen, por así decirlo, que están depositados aquí en el museo y que están en esta sala, como son el prendimiento y la oración del huerto. Y luego tenemos también el descendimiento, que mañana lunes ya se empezará a desmontar y será trasladado ese grupo escultórico al convento de Franciscanos y el trono, pues al local que tiene la hermandad para guardar el trono. Y el trono de la sentencia, que ya hemos visto que el grupo escultórico ya está colocado en su lugar de exposición habitual y el trono, bueno, pues en las próximas horas, pues también será retirado por la cofradía de la sentencia para ser guardado estos 365 días que nos restan para que pueda regresar aquí al museo. Vamos, que muy poquitas horas, días, tenemos esto en orden otra vez, ¿no?, para guardar y bueno, que el próximo año pues seguir trabajando y que todo salga bien y bueno, que este, aunque termine con un poco agridulce el sabor, pues que el año que viene está por delante y nada, seguir trabajando en ello. Sí, precisamente por eso, o sea, yo creo que las decisiones que se toman a nadie nos gustan, pero se toman pensando en que hay que cuidar el patrimonio, en que hay que legar este patrimonio a las generaciones venideras de la mejor forma posible y hacer un poco de conservación preventiva y si para poder realizar esa conservación hay que suspender una procesión, pues bueno, pues hay que suspenderla, tendremos años venideros para disfrutar de la Semana Santa de la forma habitual y este año pues nos toca disfrutarla de una forma diferente, pero yo creo que también se puede disfrutar. Bueno, pues nada, como los que estéis en casa, como bien nos ha dicho Pablo, hasta las dos va a estar abierto el museo, también la iglesia, para ver todos estos pasos que hoy no han podido procesionar en domingo de resurrección y nada, como siempre, darte las gracias, es un gusto pasear contigo por el museo, muchísimas gracias Pablo. Gracias a vosotros. Gracias. Ahora, antes de despedirnos de aquí del museo, pues estoy otra vez con Sandra, con su presidenta, ahora sí que lo hemos movido, lo confirmamos ya para todos aquellos que se quieran pasar porque hasta las dos, como hemos hablado con Pablo, va a estar abierto. Sí, aquí está en el museo, lo hemos colocado lo mejor posible para que toda la gente que quiera venir a verlo, aquí está, que ha resucitado sin salir, pero ha resucitado y lo pueden contemplar aquí. Pues nada, pues lo he dicho, al final pues que todos pasen por aquí, pues que vivan este domingo de resurrección un poco raro, atípico con esta lluvia, pero nada, que aquí está y que, como bien dices, pues ha resucitado y eso es lo que nos tenemos que quedar y nada, a pensar en el próximo año. Exactamente, ya a seguir trabajando para el siguiente año y ya está, que seguro que saldrá bien. Exacto, muchísimas gracias. Gracias. Y este es el cartel de esta Semana Santa 2024, cartel por el 75 aniversario del resucitado de Yín, una imagen que este año, evidentemente, no vamos a ver, porque estas puertas donde nos encontramos, estas puertas no se van a abrir, ya que por aquí no va a entrar el Cristo resucitado, que hoy se encuentra en el Museo de la Semana Santa y Tamborada, Rafael Sánchez Hortelano, un Cristo resucitado que ahí se encuentra y que de ahí, pues evidentemente, hoy, por las previsiones de lluvia, que son el 100%, vemos como está lloviendo, tenemos una lluvia, una lluvia tenue, pero al fin y al cabo, una lluvia que no cesa hoy y que podría dañar el vasto patrimonio que sale a las calles y también, pues podría dañar a las personas que portan las imágenes que tenemos en esta parroquia y también que se encuentran en el Museo de la Semana Santa, porque, pues las personas también, evidentemente, es lo principal que tenemos que cuidar, además, del gran patrimonio y el carísimo patrimonio. Algunas de las imágenes, evidentemente, no se pueden ni siquiera cuantificar en términos económicos y es algo que, pues, que podemos valorar muy fuertemente. Pues para quitar ese pequeño gusanillo que tenemos en el día de hoy, también han dejado las diferentes hermandades, como por ejemplo es el caso de la hermandad de la Santa Cruz y la Virgen de la Amargura, unas estampas, aquí donde se encuentra el lugar de estos paros, de estas varas, ya que, pues, por lo menos la gente que viene, pues se puede llevar una de las estampas que aquí se encuentran y venerar a estas imágenes que tenemos en la parroquia de la Asunción. Y vemos como, pues, algunas personas continúan llegando a esta parroquia de la Asunción, ya cada vez menos, para venerar a las imágenes y, por lo menos, pues poder acercarse a ellas y verlas y también, pues, ya de paso, hacerse una fotografía con las imágenes y, pues, así, por lo menos, poder verlas. Hola, muy buenas. ¿Te importa que te haga unas preguntas? Bienvenido a, ¿no?, al fin y al cabo, ya que no salen a la calle, a echaros unas fotos, ¿no?, y a acercaros a las imágenes, ¿no? Sí, antemano, muy buenos días ante la prensa. Bueno, hemos venido, como está la lluvia, pues no se puede salir con las imágenes afuera, ¿no?, a la procesión, ¿no?, y, bueno, dar un cordial saludo a todos los participes, ¿no?, a los que están, a los devotos, ¿no?, y, bueno, pues nosotros, como vivimos aquí, hemos venido un poquito tarde porque la lluvia no deja. Y, bueno, antemano, un cordial saludo a los periodistas que se están mojando un poquillo. Venga, un cordial saludo. Oye, cuéntanos, ¿tienes alguna imagen favorita? ¿Te gusta alguna de especial manera o no? Yo soy devoto a Tatitza Antonio y a la Virgen de, ¿qué vamos a decir más esta?, la que está en, ya me olvidé, que está en Albacete, ¿qué se llama la Virgen esa? ¿Una de, en Albacete? Sí, ¿qué se llama? La Virgen de los Llanos. Ah, la Virgen de los Llanos, sí, claro, la patrona de Albacete. Como he vivido casi 18 años en Albacete, entonces soy más devoto a, bueno, para mí todas las Virgens son espectaculares, soy muy católico yo, y, bueno, yo soy de Bolivia, yo soy devoto a la Virgen de Urucupiña y la Virgen de Cotoca, que también es muy, para mí es muy, una palabra que es muy devota para nosotros, ¿no? Oye, ¿y qué te parece la Semana Santa de Yin? Bueno, la Semana Santa es muy, muy bien. La Semana Santa se pasa espectacular, tanto los tamboristas, los que tocan los tambores, son muy devoto y me alegra que sean así, ¿no?, Pálisis de la Virgen y de la fiesta, ¿no?, que, bueno. Oye, pues muchas gracias y, nada, pues continúa disfrutando de las vistas que tiene esta parroquia, gracias. Igualmente a ustedes, muchísimas gracias por, bueno, pase un buen día. Pues ahí encontramos a diferentes personas que se quieren acercar hoy a estas imágenes, el de Bolivia nos lo destacaba, y que es muy devoto, muy católico, y que no se quería perder, pues, la estampa que hoy se encuentra aquí en esta parroquia de la Asunción, ya que, pues, por la lluvia, la procesión de este domingo de resurrección, pues, no se ha podido celebrar, como ya también nos pasó en la procesión del Calvario, en el Viernes Santo, por la mañana. Y vamos a ver cómo se encuentra la estampa de las afueras de esta parroquia de la Asunción. Si me acompañáis, vamos a ver cómo se ve esa vista de la escalinata, si podemos verlo, cómo llega. Vemos miembros de la policía local que han estado aquí durante toda la mañana, para que no haya ningún problema de seguridad y todo se desarrolle de la mejor manera, pues, como vemos, ellos también, ¿no?, están trabajando sin parar ningún momento, haya o no haya procesión. Y vamos a salir en las afueras de esta parroquia, acompañadme, vamos a salir aquí, porque se escuchan de fondo los tambores, evidentemente, hay valientes que no les importa la lluvia, no les importa mojarse. Y fijaos cómo se encuentra esta salida desde la escalinata de la parroquia de la Asunción, como vemos. Y también vemos cómo se acerca también a nosotros el presidente de la Hermandad de la Alegría, que se va acercando a su trono, porque vamos a hablar con él, hemos quedado con él, ya que es una de las más perjudicadas en el día de hoy, vemos la lluvia. Los paraguas son los protagonistas de la jornada, así es que vamos a otra vez adentrarnos en el interior de esta parroquia, porque la lluvia, como nos están diciendo aquí esta señora que ha venido a ver las imágenes a la parroquia de la Asunción, pues que sí, que cae, que cae la lluvia, evidentemente, y el paraguas es el elemento indispensable en el día de hoy. Nos adentramos otra vez a la parroquia de la Asunción, para ver si podemos hablar con el presidente de María Santísima de la Alegría, que lo teníamos por aquí. Pues lo tenemos aquí con nosotros, muy buenas, qué guapa está María Santísima de la Alegría, pero qué pena, ¿no?, al final que no hayamos podido procesionar. Sí, la verdad es que la alegría que tenemos un año entero esperando este día, se nos ha vuelto tristeza, pero ante el tiempo poco podemos hacer, hoy no nos ha dado trego a ninguna, y entonces, pues, a esperar y preparar el año que viene, no nos queda de otra. Hoy hablábamos de qué pena también el resucitado, ¿no?, que es su única procesión, pero la vuestra también, evidentemente, y no habéis podido salir a la calle este año. Claro, exactamente, nosotros es la única, bueno, quitando Domingo de Ramos, que también sale los nazareos, pues la imagen no sale nada más que este día, y toda la gente preparada, ilusionada, preparándolo todo, para nuestro parecer se ha quedado preciosa, como se ha quedado vestida, y que llegue el momento y se ponga a llover, pues la verdad es que es una desilusión muy grande. Oye, la gente por lo menos se puede acercar aquí y echarse fotos, pero cuéntanos, ¿cuál es ese trabajo que hay detrás, aunque sea para no procesionarnos y para dejarla así de bonita? Pues trabajo, pues el de todos los años, el vestidor que ha venido, tenemos que traerlo, el arreglo floral, la banda que tampoco ha podido venir, pero ya estaba contratada, entonces, pues sí que es un trabajo de casi los 365 días del año, esperando un día. Y claro, ese día te amanece lloviendo, que nadie tiene culpa, ni nadie puede hacer nada, pero claro que es una gran desilusión. ¿Cómo ha sido para ti esa reunión previa en la que casi casi se confirmaban todas las sospechas que teníamos de que la procesión no se iba a celebrar? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo la habéis vivido? Bueno, es una reunión de que ya, viendo lo que venía y hoy en día con lo que tenemos de teléfono, de mirar el tiempo, de mirarlo todo, todas las predicciones daban lo mismo, entonces como que ya el cuerpo lo llevas un poco hecho, aunque siempre te queda un hilo de esperanza, pero si es que volvemos a repetir, ante la lluvia poco podemos hacer. Algunos tenéis esperanza, pero sé que algunos presidentes han venido incluso sin la túnica porque sabían que no iba a salir la procesión. Sí, claro, cada uno ve el vaso medio lleno, medio vacío, eso ya como cada uno lo quiera ver. Nosotros sí que hemos venido porque, de hecho, nuestros costaleros, nuestra gente ha venido también con nuestra túnica y que menos que nosotros también vengamos con la túnica, entonces, en esa parte nosotros lo hemos visto así. Otros lo han visto de otra forma, han preferido que la gente no se mojara o no sé, cada uno tiene sus pensamientos. Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido también para ellos, para tus cofrades, para vuestros hermanos? ¿Cómo lo han vivido? Me imagino que también con mucha tristeza, ¿no? Pues llevamos aproximadamente, pues desde el miércoles, jueves, todo el mundo llamando y cómo lo ves esto y cómo lo veis, porque claro, como te vuelvo a repetir, todo el mundo coge el teléfono y mira las predicciones, entonces todo el mundo estaba mirando a ver cómo vamos a hacer, podremos salir, no podremos salir, pero es que al final es conforme amanezca y esta mañana, conforme he salido de mi casa, que sale a las siete de la mañana, viendo el agua ya sabíamos de que no se podrían hacer muchas cosas, pero bueno, la gente ha podido desilusionar, triste, porque algunos, es la primera vez que debutaban, costaleros nuevos que quieren salir este año la primera vez y se les ha amalgado el día, pero bueno, tendrán más días y más años. Bueno, pues oye, enhorabuena por el trabajo que hacéis, salga o no salga la procesión, por esa ilusión de los 365 días del año que vais a mantener y sobre todo pidiendo para que no llueva el domingo de resurrección de 2025. Exactamente, ahora toca resetear y pensar ya en el 2025, y el 2025 que venga un día de sol y que podamos disfrutar todo. Muchas gracias, y no la buena. Muchas gracias, hasta luego. Pues ahí tenemos las palabras del presidente de María Santísima, de la alegría que tenemos a mis espaldas y que veíamos imágenes de las ocho de la mañana, de cómo amanecía esta mañana lluviosa en la que no se ha podido celebrar esta procesión de domingo de resurrección. Y con estas imágenes y estas palabras nos vamos a despedir en el día de hoy si antes vemos que ya la parroquia de la Asunción está más tranquila, hay menos gente, algún sorprendido también llega ahora y dice ¡Ay, que ya le han quitado el puñal a la dolorosa! Pues sí, era uno de los actos que se celebraban a las 10 de la mañana, ya que la previsión va a ir empeorando durante las horas que van a pasar. Pues esta es la noticia de hoy, que la procesión de domingo de resurrección no se ha podido celebrar, el 75 aniversario del Cristo resucitado no se ha podido celebrar como todos querían, que era en las calles de Yin en su procesión. Gracias a todos por su atención y que sean felices. Gracias a todos por su atención.